Bueno amigos, venías bien el equipo, tenías la malla menos invicta, hoy tres goles nuevamente, ¿a qué le atribuís esta derrota? Porque con Las Palmas se fueron ampliamente superados, pero hoy no hubo tanta diferencia entre un equipo u otro para perder 3-0, se sabía que una cancha difícil, ¿cómo lo viviste dentro de la cancha? No, creo que la verdad que hicimos un primer tiempo muy pasivo y se atribuyó a desconcentraciones, tres desconcentraciones claves que ellos estuvieron muy eficaz y pudieron convertir, después por suerte pasó y tuvimos un retiempo, pudimos plantear un poco más las cosas y creo que en el segundo tiempo se revirtió un poco la actitud y el desorden que tuvimos en el primer tiempo y pudimos tratar de hacer un partido mejor que lo que habíamos hecho en el primer tiempo, pero bueno, lamentablemente ya íbamos con la diferencia de tres goles, en una liga muy complicada, con un equipo que obviamente se cerró atrás y no lo pudimos dañar. O sea que le atribuís esta derrota a errores propios, más que virtud del rival. Sí, sí, obviamente, creo que cuando el partido de Las Palmas también fueron desconcentraciones nuestras y bueno, fue un buen partido el equipo y hoy fue directamente desconcentraciones nuestras, 100% el partido se perdió porque no estuvimos concentrados, no jugamos lo que sabemos, quisimos hacer cosas que no debíamos, así que creo que fue eso y se termina siendo otro resultado malo, no importa por qué cantidad, pero bueno, también duele eso a una derrota y atribuirle que nos hace entregoble y vuelta, la verdad que es feo, pero bueno, que ahora hay que concentrarnos en la semana, trabajar, levantar la cabeza que esté largo y bueno, y no confundirnos y seguir adelante para salir del objetivo que es nuestro, que es salir de la zona de los promesos. Gracias como siempre, amigo. Gracias.